Hoy nos encontramos en el Parque Nacional Volcán Masaya, que queda a sólo 23 kilómetros al suroeste de Managua. Para conocer un poco más de lo atractivo que nos presenta este hermoso lugar, acompáñenos. En esta visita recorreremos el Volcán Masaya, que desde el 24 de mayo de 1979 fue declarado Parque Nacional. La primera parada es el museo, a tan sólo un kilómetro de la entrada, donde podemos encontrar toda una variedad de información científica. Tenemos por acá lo que es el museo, en el museo tenemos lo que es información de flor y fauna, biodiversidad, tenemos información de otras reservas naturales. Bueno, el museo, los estudiantes se enfocan bastante en lo que es el Museo Bionocendero. También lo que hacen las zonas monografía, igual los estudiantes universitarios vienen a hacer sus tesis acá, a preparar sus trabajos. Recorremos 100 metros desde el museo hasta llegar al Cerro El Comalito, que se destaca porque en sus faldas se encuentran fumarolas. El Comalito, en el nombre de náhuatl, se llamaba Comal-tipet, que significa comal boca abajo. Ok, es un volcán en crecimiento, cada año crece un centímetro, puede hacer erupción en cualquier momento. Estamos hablando de 75, 85 grados Celsius la temperatura de este volcán. Y alrededor podemos observar lo que son árboles chaparros, llamamos nosotros árboles pequeños. Uno de los atractivos más vistosos es contemplar el cráter Santiago, por su constante actividad volcánica hasta la fecha. Son dos volcanes, tenemos el volcán Nindirí y el volcán Masaya. También sacando de duda que muchos visitantes se confunden, decir, estuvimos en el volcán Masaya o volcán Santiago. Pero el volcán Masaya es uno, el volcán Nindirí es otro. Entonces lo que se visita es el cráter Santiago, que pertenece al volcán Nindirí. Y el visitante que desea o quiere visitar el volcán Masaya tiene que caminar un poco hacia lo que es la parte izquierda. Desde ahí nos encontramos con jóvenes de las comunidades cercanas, que se han organizado para brindar divertidos paseos a caballo. Los precios aquí en Nacional, si en Córdoba, al extranjero 10 dólares. Yo los invito a que visiten el volcán Santiago y que el que venga, que siempre monte a caballo, porque es lo mejor, el que si viene y no monte, como que no haya venido. Lo que nos lleva a la última parada del camino, las increíbles cuevas, cunas de murciélagos y en donde no podrás distinguir el día de la noche. Este es un túnel de origen lávico. Aquí podemos encontrar lo que son diferentes especies, ¿verdad? De las cuales, las que encontramos acá dentro del túnel son tres especies de murciélagos, los cuales se alimentan de frutas, de néctar y de insectos. También vamos a poder ver y apreciar lo que son formaciones de roca, los minerales adheridos a las paredes internas. Y vamos a ver también las raíces de un árbol llamado chilamate blanco, como se va internando dentro del túnel en busca de minerales para su sudoexistencia. Al mismo tiempo, estas raíces sirven para que los murciélagos en las raíces perchen, o sea, se cuelguen para descansar. Estos túneles en sí, como podemos observar en las partes de las paredes, vamos a observar lo que son los minerales. Estos son inicios de formaciones de estalactita. Las personas vienen y ellos dicen que por qué no están muy grandes, entonces nosotros les damos siempre una respuesta. Esto se debe a que estos túneles aún no son tan viejos, o sea, no tienen tantos años. Lo más que se, los segundos datos son mil años de antigüedad. Así llegamos al final de este recorrido por el Parque Nacional Volcán Masaya. Reportó para ustedes Meili Tor. ¡Gracias!